Bienvenido al programa Saber Más Contigo de AsoBancaria. Programa y principio de educación financiera. El presente programa busca ser un espacio en el que se reflexione, analice y trabaje un plan para alcanzar los propósitos financieros, así como los riesgos y las ventajas de los diferentes productos en el ámbito financiero. ¿Pero qué es la educación financiera? La educación financiera no es más que la capacidad de administrar eficientemente nuestro dinero. Es una herramienta que nos permite adquirir conocimientos y adoptar estrategias para tomar decisiones responsables y eficientes en el campo de las finanzas.